Música Nací en la ciudad de Luján, criado en el barrio Juan XXIII de esta ciudad, donde tengo hermosos recuerdos de la infancia y donde cada vez que voy a Luján y vengo nuevamente a esta capital federal, me vengo con recuerdos hasta más fresquitos de lo que viví porque sigo yendo a Luján y me encanta. Música Recuerdo muchos de la infancia ver el barrio rodeado siempre de margaritas porque había muchos lotes baldíos y era increíble la cantidad de margaritas que había en los inviernos, en los campos ahí por este barrio, de estar todo el tiempo o jugando a la pelota o haciendo música, de los actos ya sea desde el jardín hasta el secundario, siempre desde lo artístico a querer colaborar, querer estar, para las fechas patrias era o cantar o actuar o algo tenía que hacer, pero me encantaba, usado muy pocas veces como soborno para buenas notas. Cuando las maestras necesitábamos a alguien para actuar, él era el primero en levantar la mano o a veces no quería, pero lo convencíamos porque era nuestro comodín, entonces subía al escenario o con su guitarra o a veces con el teclado e interpretaba algún tema que era la delicia de todos los que estábamos en el patio porque no podíamos creer que un alumno de nuestra escuela cantara como cantaba él e interpretara el piano como lo hacía él. Lo hacía en forma natural, no había que ensayarlo con él. Uno le decía en el escenario dónde se tenía que ubicar y ya está, ya sabíamos que teníamos el 50% del acto ya de 10. Pero recuerdos muy lindos, desde salir a los campos con los perros, me encantaba mucho eso, me encantaba la vida mucho al aire libre, me divertía y el resto era jugar todo el tiempo a la pelota o si no, como te dije antes, en los momentos de estar adentro, las tareas y la guitarra, mucho con la guitarra, o sea, me divertía mucho el hecho de estar haciendo música, de cantar desde chiquito, de verlo a mi padre que me pasaba los primeros acordes. Yo le pasé las primeras notas a Luciano y a querer que se entregue desde chiquito al canto, cerrando sus ojos, vibrando por dentro, ¿no? Que más de una vez lo habrán visto quizás en Los Arrolleños, en Festi Lindo, que él canta y cierra los ojos. Y eso siempre le dije para poder concentrarte, para poder sentir lo que estás cantando. Esas son las experiencias de uno, ¿no? Toda la vida era de... mi viejo se juntaba con amigos a ensayar porque él tenía un trío, se juntaban a... siempre que había una reunión de amigos siempre estaba la guitarra presente y siempre se ponían a cantar, entonces yo estaba como... Tengo como flashes así de recuerdos de estar sentado sin poder dormirme porque era muy entretenido para mí ver cómo pasaban las guitarras de mano a mano y que muchos sabían tocar la guitarra, entonces cómo se comunicaban a través de las canciones, cómo la música era como la excusa de la unión, ¿no? En vez de pasarse el mate, se pasaban la guitarra. Él escuchaba los del regreso, un grupo que tuve, tuvimos 18 años juntos, o sea, éramos una familia. Y bueno, él aprendió a escuchar los ensayos y luego también participaba, o sea, siendo más grande, ¿no? Le gustaba ir en los recitales que hacíamos nosotros y, bueno, tenía su espacio. Y los otros muchachos compañeros decían, no, vamos a llevarlo, a Luciano, que era como el Benjamín del conjunto, ¿no? Él tocaba la guitarra, él nos acompañaba tocando el bombo, él era feliz también. Pero obviamente después, sí, empezar con un profesor, que me acuerdo que no me quería enseñar porque yo tenía 5 años y todavía no sabía ni leer ni escribir. Entonces, el profesor le dijo, ¿cómo le voy a enseñar? Va a ser un poco difícil, ¿por qué? Entonces yo agarré, que no se me veía ni el piso, y le dije, si usted es profesor, enséñeme. Pero como siempre, la base es la familia, es en la casa. A mí me gustaba cuando llegaba la época de festivales porque en el verano, Luján, se hacían muchas cosas, ¿no? Tanto en la Plaza Belgrano como en el Festival de la Fe y la Historia, en el Parque Ameguino, que está atrás del museo donde está la cúpula, también se hacían muchos encuentros ahí culturales. Había muchas más peñas en Luján, entonces era ir recorriendo diferentes lugares para poder tocar. Infaltable los domingos con el club Juventud Unida de Luján, donde yo jugaba al fútbol, era ir a jugar al fútbol porque era el día después de comer, el campeonato infantil de Asifo, tenía que estar siempre ahí para jugar. Y después por ahí, obviamente, recuerdos muy lindos de los fines de Semanas Libres, las bicicleteadas con mis viejos. Un lugar muy lindo al que solíamos ir a tomar mates y hacer tipo el picnic era el escudo, donde está el escudo de la ciudad de Luján y de la provincia. Que ahora, bueno, por suerte ya no se permite más, pero usábamos unas botellas de plástico, nos sentábamos ahí y eso estaba como en bajada. Entonces nos tirábamos por ahí. Pero era un lugar donde nos divertíamos mucho. Era en invierno llevar los barriletes a jugar, a hacer el picnic en esos lugares. Yo vivía muy cerca del río, entonces también era entrar por los campos hasta llegar al río, un puente donde yo nombro en el último disco con alma de pueblo el Puente de los Huesos, que era desde la casa de mis viejos había como tres kilómetros y eso lo hacíamos bicicleteada hasta el lugar, hasta ese puente, que es un puente muy chiquito, pero era toda una aventura. Eso era parte con lo que yo me divertía en mi infancia, que tengo hermosos recuerdos. El comienzo de poder afianzarme dentro de la música era como que yo de chico ya tenía como muy seguro que era lo que quería, que era cantar. Cada vez que existía la posibilidad de hacer alguna presentación o algo, yo le decía a mi viejo quiero estar en ese lugar o quiero ir. Entonces surgía la... Eran lugares donde a mí me divertía porque de repente ver la televisión y después de grabar esos programas, verte en la televisión y cantando, estaba buenísimo. Festi Lindo, en Los Arrolleños, con sus seis, siete años, seis años de vida, ir a él buscar los programas y hablar con la gente. Porque a veces íbamos los del regreso a grabar un programa en ATC y Luciano desaparecía. Y él andaba con los camarógrafos, con los iluminadores, todo, buscando gente, conversando quién es el productor de Festi Lindo. Y ya, y lo encontraba y se hacían la conversación y bueno, yo me iba con él y después salía de Festi Lindo, le tomaban la prueba y salía muy airoso. Le daban un tema para que aprenda y en una semana Luciano estaba cantando loco. Y de ahí en más, este, bueno, mi padre cada vez que hacía una presentación que él cantaba también, me daba un espacio y me hacía cantar a mí. Entonces, fue así donde en el año 95 o 96, en una de las peñas oficiales de Cosquín, me escucha Horacio Guaraní junto con su bombisto, don Palito Acuña. Y al cabo de dos o tres años me llama Horacio, que había un productor que me quería escuchar. Y es así como todo un poco empieza a dar frutos de lo que hice los años atrás. Y bueno, ahí fue que lo llevamos, lo tomaron la prueba y ahí siguió ese vínculo, esa amistad. Bueno, Horacio Guaraní, bueno, hay una amistad muy linda. Yo creo que le abre un panorama de un libro tan grande de vida, ¿no? Porque Horacio tiene mucho conocimiento de vida propia, ¿no? Entonces, yo creo que a Luciano le hace muy bien y él lo escucha y lo piensa, ¿viste? Lo piensa y lo respeta muchísimo, muchísimo. Pero fue un momento muy importante y muy lindo para mí cuando tuve mi primer disco en las manos. Porque fue como decir, bueno, hasta acá llegamos, tenemos el disco. ¿Y ahora qué? Entonces era, me decidí por seguir jugando. Entonces, eso hizo mucho más leve que este trabajo sea mucho más divertido. Y bueno, voló desde muy temprano. La bendición de Dios que lo tocó con la varita. No vuelvas a ponerte otra vez el vestido rojo. Yo sé que a vos te gusta, mujer, provocar un poco. Pero ese atuendo te hace ilegal, te hace irresistible. Te ando toda la noche, mi amor, espantando, buitres. Me desespero porque cuando yo te encerro todos entrarán en el juego de mi arte sin pudor. Te dicen cosas de las más escandalosas, ignorando que en tu mano estoy agarrado yo. Esta fiesta no da, vámonos ahora mismo, no te dejan de hablar. Y yo soy un espejismo, nadie baila, ni grita, ni salta, ni dice. Y todos te encaran, nadie baila, ni grita, ni salta, ni dice. No me dice nada. No vuelvas a ponerte otra vez el vestido rojo. No me responsabilizaré por los vidrios rotos. Corta con esto ya no, mamá, ya no lo soporto. Ese vestido te hace brillar y me vuelvo loco. Vas caminando y te acariciando el pelo, piropean a tu oído y yo no tengo que ver. Y si te vas a un baño, solo me persigo. Me despiro y no respiro hasta no verte volver. Esta fiesta no da, vámonos ahora mismo. No te dejan de hablar y yo soy un espejismo. Nadie baila, ni grita, ni salta, ni dice. Y todos te encaran, nadie baila, ni grita, ni salta, ni dice. No me dice nada. Es el vestido rojo, es el vestido rojo, mi amor. Es el vestido rojo, es el vestido rojo, mi amor. No me dice nada. Esta fiesta no da, vámonos ahora mismo. No te dejan de hablar y yo soy un espejismo. Nadie baila, ni grita, ni salta, ni dice. Y todos te encaran, nadie baila, ni grita, ni salta, ni dice. No me dice nada, no me dice nada. No me dice nada. La gente no puede dejar de visitar, obviamente, un movimiento tan lindo y tan amplio como es la fe. De visitar la Basílica como punto de partida para conocer un poco Luján. Pero tiene unos lugares muy lindos de mucha historia. Desde los museos que tiene Luján. Tiene una ribera muy linda. Hay lugarcitos para comer dentro. O sea, detrás de la Basílica donde está el río. Hay muchos recreos donde la gente puede pasar un buen momento. Comer algo mirando al río. Muchos lugares como muy campestres, como es la zona de Carlos Ken, que pertenece al partido de Luján. A mí me gusta todo de Luján. Yo no puedo ser muy objetivo con Luján. Porque a medida que pasan los años es como que me gusta mucho más ese lugar. Yo no sé si es porque a medida que pasan los años te alejás más de esos recuerdos y de esas cosas que viviste. Pero tampoco me aferro a decir que sufro porque ya eso quedó en el pasado. Es una forma también de no perder contacto con el lugar desde donde vengo. Con no perder contacto desde mi raíz. Pero el lugar en Luján para mí es cualquiera donde me sienta cómodo. Ya sea con mi familia o con mis amigos. En cualquier lugar de Luján me siento cómodo. Y si tiene que ver algo más cerca de los descampados, donde está el río y demás, mucho mejor. Me voy una noche a Luján a un encuentro con todos los compañeros de la secundaria. Aparte era una noche entre que tenía muchas ganas de estar, pero por otro lado no. Estaba con un estado gripal medio fuerte, con un poco de fiebre. Y la verdad es que era invierno, no tenía muchas ganas. Pero gracias a Dios fui. En el encuentro con todos los compañeros, con empezar a buscar todos los recuerdos del ciclo secundario y tantas historias. Hice una canción, hice esta canción a la ciudad de Luján. Que yo siempre decía, a ver, le he hecho canciones a tantos lugares de la Argentina y cómo no le voy a hacer una canción al lugar donde nací. Y no me salía nada, o sea, nunca me salió nada. Y después de esa noche, o sea, después de que salimos de comer, que después nos fuimos a tomar algo y demás, me desperté al otro día y lo primero que hice fue sentarme al piano y salió. Salió una canción en menos de una hora. Y o sea, es como que necesitaba ese refresco de memoria para culminar lo que realmente tenía ganas de hacer, que era una canción a Luján, donde nombro lugar emblemático para los enamorados, como es la Plaza Colón, donde siempre decimos con mis amigos, ¿Quién nos chapó en la Plaza Colón en Luján? La Vuelta al Perro por la calle San Martín. Y en el medio de toda esta vorágine, llevamos adelante un proyecto que fue muy lindo, que de repente fue como algo soñado, de poder hacer un videoclip en la ciudad de Luján que lleva el nombre de Con Alma de Pueblo. Entonces, hacer ese videoclip con la canción de Luján en mi ciudad, siendo de Luján, cada vez que lo miro ese video me emociona desde otro lugar. Cada vez que termino un trabajo y estoy contento con el resultado, es muy gratificante y es muy emocionante. Acá el hecho de haber terminado un videoclip, para mí no era un videoclip más, era un videoclip de mi ciudad, era un videoclip de mi lugar, de mis calles, de mi sitio, del lugar donde nací. Y cuando lo vi terminado realmente me sentí muy gratificado, pero me sentí a la vez una emoción muy cálida, muy profunda. Y la verdad es que ahora, bueno, ya se hizo el videoclip, ahora falta, ojalá en pocos meses, hacer el concierto ahí, para presentárselo a toda la gente de Luján, pero también con un concierto y si tiene algún toque de beneficiencia para quienes más lo necesitan, mucho mejor. En el comienzo es donde más aprendes, es como una pretemporada para lo que se viene después. Entonces, fueron presentaciones de haber recorrido muchos kilómetros, de haber estado en diferentes puntos de la Argentina, que hoy sigo visitando, por suerte, y que el recibimiento ya es de otra manera, porque uno, después de ir tantas veces, ya te haces como parte de ese paisaje, del lugar, y te sentís cómodo, y la gente te recibe de una manera muy cálida, y eso lo disfruto. Pero la verdad es que fue una linda experiencia, fue por momentos muy duros, por otros momentos lugares donde ni siquiera había hotel, pero había que cantar, donde no había sonido, donde era muy... Pero el espectáculo, como siempre digo, lo termina haciendo la gente, y eso lo hace entretenido. Muchos dicen, bueno, no, nadie es profeta en su tierra, pero la verdad es que, si bien no me siento profeta, por la gente de mi ciudad me sentí muy querido siempre. Muy querido, muy respetado, muy contenido, porque aparte, yo digo Luján, por algo el disco se llama Con Alma de Pueblo, y es una canción que le dedico a mi ciudad. O sea, mi ciudad es una ciudad, como bien digo, pero todavía se conserva el alma de pueblo, donde se respeta aún, en su mayoría, los horarios de la siesta, donde todavía en algunos lugares la gente sale a hacer vereda, en los veranos, en donde todavía hay una comunicación con el vecino y te das a conocer, donde hay lugares y barrios donde si alguien se va a vacaciones se le deja la llave por confianza. Él ama a su Luján, se le llena la cara de alegría cuando habla de su Luján, de su barrio, de su costumbre, de su calle, tierra que vivíamos, hoy hay un asfalto, pero mejorado, pero delante era de peces, tierra, donde pasaban con los amigos jugando a la pelota, o en el barro, ¿no? Cosa muy linda. Luján para mí es como mi cable a tierra, como mi guarida dentro del lugar, donde es como mi mundo y me aíslo del otro mundo, del otro mundo donde está el trabajo, donde está la profesión, y donde realmente necesito a veces cargar las pilas, porque todos necesitamos un lugar donde cargar esa energía. En Luján tengo mi familia, tengo mis padres, tengo mis amigos, tengo mis lugares, y eso no tiene precio, y eso no lo voy a negociar jamás. El hecho de tener un fin de semana libre es Luján, comida, asadito, salir a tomar algo con los amigos, un poco de familia, y eso lo voy a respetar por un largo tiempo. Luján para mí.